1 Samuel 15, versículo 10 El trasfondo de este capítulo Se trata de la desobediencia de Saúl A quien Dios le había dado la orden por medio del profeta Samuel Que fuera y destruyera a Malek Esa era la voluntad de Dios Y él hace la voluntad de Dios parcialmente, a media Dile a alguien, si no la hace completa No es la voluntad de Dios Tiene que hacerlo completo Lo que Dios te manda hacer, hazlo completo Lo que Dios te dice que haga, hazlo completo Amén Y él dejó las vacas gorda viva Supuestamente para ofrecer sacrificio a Dios Y dejó al Rey vivo Y Dios le habla a Samuel Y le dice, me ha pesado haber puesto a Saúl como Rey Me ha pesado Porque se ha ido en poste en contra mía Y no obedece mis palabras Así que yo lo voy a desechar Y Samuel pasa la noche llorando Y se levanta muy de mañana Y va donde está Saúl Y le dice, ¿qué has hecho? Y él le dijo, yo he hecho todo lo que Dios dijo Pero él no sabía que Samuel había hablado con Dios Y Dios le había revelado que él no había hecho Todo lo que él mandó a Saúl Así que Saúl no lo había hecho Entonces Saúl trata de justificarse Y en el verso 10 dice, vino palabra de Jehová Samuel Diciendo, me ha pesado haberlo puesto por Rey Porque se ha vuelto en poste en mí Diga conmigo, se ha vuelto en poste en mí Y no ha cumplido mis palabras Y se apesedumbró Samuel Y clamó a Jehová toda aquella noche Es la primera vez que un profeta clama toda la noche Y Dios no cambia de opinión Es una de las veces Porque contra la voluntad de Dios No puede ni una noche de vigilia La gente pentecostal piensa Que puede comprar a Dios con sacrificio Pero cuando Dios determina Su voluntad Y tú te ves en contra de su voluntad No importa lo que tú hagas No le va a agradar Lo único que atrae a Dios a tu vida Es obedecerle a Dios El salmita dice Sacrificio y holocausto Yo sé que no te agrada Si no te lo daría El hacer tu voluntad a Dios Es lo que me ha agradado Entonces Saúl Comienza como un hombre ungido Y termina como un hombre endemoniado Un hombre que comenzó ungido A quien Dios le dio el poder Y lo ungió como el primer rey Y una unción fresca estaba sobre él Su fama se extendió Dios lo respaldaba Pero el desobedecer a Dios Le costó a Saúl perder el compañerismo La amistad con Dios Y el respaldo de Dios Eso Saúl no estaba dispuesto a perder la fama Ni tampoco el nombre que le había dado Su obediencia a Dios Así que él iba a hacer todo lo posible Por mantener la imagen De que todavía Dios estaba con él Cuando ya Dios no estaba con él Y ese es un punto muy importante Porque hoy podemos estar viendo gente Manteniendo la imagen De cuando Dios tuvo con él Pero que ahora no está con él El espíritu de Saúl es bien peligroso O el espíritu que sedujo a Saúl Entonces Samuel se levanta en la mañana Y le dice ¿Qué has hecho? Bendito sea Dios Y vino pues Samuel a Saúl Le dijo Bendito sea tú de Jehová Le dice Saúl Yo he cumplido la palabra de Jehová Oye esto Samuel entonces dijo Pues ¿Qué valido de ovejas Y bramido de vaca Es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió De Amalelo lo han traído Porque el pueblo perdonó lo mejor De las ovejas y de las vacas Para sacrificar a Jehová tu Dios Pero lo demás lo destruimos Dios dijo destruyanlo todo Y el pueblo toma la decisión De dejar cosas vivas Que Dios había dicho Que no iban a estar vivas ¿Ve? Cuando nosotros creemos Que podemos decidir Cambiar lo que Dios dijo Porque no conviene Porque no conviene Y hoy en día La gente Tiende A cambiar La palabra de Dios Porque no le conviene El hijo De un señor Que se me escapa el nombre Llamado Estali ¿Se acuerdan? Ese gran predicador Llamado En contacto El hijo de él Tiene una gran iglesia Da vergüenza Escuchar a ese señor Predicar Ustedes no lo están Mirando Pero hay miles Y cientos de iglesias Que se han salido De las escrituras Y él con su iglesia O él Es una de ellas No voy a hablar más Porque sé Cómo censuran las cosas Pero Entre los americanos Este hijo De Chalestán Es una vergüenza Para el evangelio Lo que él ha hecho Con la comunidad Aquella Es impresionante Cómo él dice Que ellos tienen más fe Y que ellos deberían De estar Es una locura Dios va a levantar Iglesia Que van a levantar La voz en este país Aunque pierdan El nombre Y aunque pierdan El favor del gobierno Escucha bien Nosotros Eso Y no lo estoy hablando Primera vez Que lo digo Por nombre Porque es exagerado Entre los americanos Eso está entre Todos los pastores americanos No pueden creer Lo que este hombre Ha hecho Cómo él Justifica Esa acción En esa comunidad Y la acepta En la iglesia Como algo normal Es increíble Es increíble Ve Acomodan las escrituras Para lo que le conviene Por los beneficios Que reciben Nosotros íbamos A rentar una iglesia Para el congreso De mujeres Muy grande Aquí en Cansa Y decidimos No rentarla Porque nos hacían La pregunta Que si nosotros Podíamos permitir O permitíamos Que esta comunidad Pueda cantar Y adorar a Dios En el altar Tuvimos que decirle No Y retirarnos Y no rentar A la iglesia ¿Por qué? Porque la potasía Ya está en curso Pero los cristianos No lo están viendo Entonces Dejando esta parte A un lado Luego hablaremos Más profundo Cuando Dios lo permita Porque Dios No nos levantó Para hacer un eco Dios nos levantó Para hacer una voz Entonces Saúl Acomoda Las cosas A favor de él Y el pueblo Decide El pueblo decide Dejar vivo Las ovejas Y las vacas Dique para Ofrecer sacrificio A Dios Cuando la palabra De Dios fue Elimínenlo todo Entonces Cuando se le pregunta A Saúl Él dice No el pueblo Decidió Dejar las vacas La vaca Perdón Viva Y las ovejas Entonces Justificando Una desobediencia Y Samuel Samuel no era fácil Le dice Tú era pequeño Ante tus propios ojos No te ungió Dios Como el rey O sea ¿Quién toma la decisión? El pueblo O tú Entonces Esto fue un gran Pecado Delante de Dios Desde ese día Dios Se desencantó De Saúl Y dijo Me ha pesado Haberlo puesto Como rey Cuando decepcionamos Cuando decepcionamos A Dios Por buscar Nuestra propia Ventaja Cuando decepcionamos A Dios Por querer Tener ganancia Encima De las mentiras Dios Dijo Me ha pesado Haberlo puesto Como rey Y digo Samuel Aunque eras Pequeño Ante tus propios ojos Y le pregunta No has sido Hecho jefe De la tribu De Israel Y Jehová No te ha ungido Por rey Subisrael Es decir Si tu eres La cabeza De la casa Porque tu dices Que tus hijos Son los que Determinan Lo que tienen Que hacer No eres tu El padre De esa casa No soy yo El pastor De aquí Alguien puede Alabar a Dios Y Ustedes Conocen Toda la historia El punto Que quiero Centrarme Para proseguir Mi mensaje Este Cuando Samuel Le dice Dios Se buscará Alguien Dios Te ha desechado Porque tu Has hecho Lo malo Y no Lo ha obedecido El está Siendo reprendido Por el hombre Maungido De la tierra La palabra De Dios Está en la boca De Samuel Y le está diciendo Que lo que hizo Está mal Era para que Saúl Tomara una actitud De arrepentimiento De humillación Pero no se le ve Esta acción En el verso 24 Dice Entonces Saúl Digo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado Al mandamiento De Jehová Y tus palabras Porque temía Al pueblo Y consentí A la voz De ello Él reconoce Que pecó Porque le tuvo Miedo A la opinión De la gente Y Consentí A la voz De ello No consienta Las cosas Que te llevan A desobedecer A Dios Estados Unidos Necesita Una reforma Cristiana En su mayoría Las iglesias De este país No todas Pero un gran Porcentaje Están Literalmente Alineada Para complacer Al mundo Para complacer Las comunidades Para complacer A los políticos Y se olvidaron De complacer La Biblia Y complacer A Dios Pero Escríbanlo Dios Los va a remover Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Tú no puedes Consentir En tu casa Cosa Que te lleven A ofender La presencia De Dios Aunque sea Tu primo Lindo No puede Permitir Que el haga Cosa En tu casa Que ofenden Contradicen Tu fe Tú tienes Que ser responsable De la casa Donde Dios Te puso No sea Como Saúl Saúl es un rey Que le teme A la opinión De las personas Saúl es un rey Que vive Por los views De la gente Vamos a modernizar El mensaje Saúl es el líder Que está Dispuesto A decir Cuanta mentira Pueda Para mantener Su audiencia Saúl está Dispuesto A alterar Las cosas Para quedar Bien Delante De los demás Hay un Demonio De exageración Ahora mismo Que tú no sabes Lo que es verdad Y es mentira Yo detesto Exagerar Los milagros Porque entiendo Que eso afecta Mi fe Y creo Y creo Entonces Que ya no Voy a creer En Dios Como creía Antes Porque ya Estoy alterando Cosa El que Alguien Compre Personas Para hacerle Pasar Que fueron Sanada Eso es una Abominación Delante de Dios Eso es Una deshonra Y una falta De respeto Al Espíritu Santo De Dios Quien es Experto Haciendo Milagros Y maravillas Sigo O paro Entonces Tenemos Que orar Saúl Quiere Exagerar Cosas Y hoy en día Tenemos Que tener Cuidado Estamos En un tiempo Que para Mucho Va a tener Que ver Para poder Creer Lo que ellos Dicen Y sabe Cuál El punto Que yo estoy Tratando Hoy aquí Dile a alguien Prepárate Para que lo Oiga Dile prepárate Para que lo Oiga Síndrome De grandeza Esa palabra Vino a mi Espíritu Esta mañana Síndrome De grandeza Es lo que Tuve Ahora mismo Dan una Campaña Se convirtieron 500 personas Ponen en el Número 15 mil Se convirtieron Ocurrieron 20 milagros Gloria a Dios Por los 20 Pero para ello No pon ahí Que sucedieron 4 mil milagros Que evocan Síndrome De grandeza Necesitan Exagerar Las cosas Para sentir Que están bien Ah Yo sé Yo sé que no Le estoy Hablando a ustedes Yo le estoy Hablando a la Gente de las Redes Alguien tiene Que alabar A Dios Alguien tiene Que alabar A Dios Delirio Delirio De grandeza Las personas Afectadas Están Convencidas La gente Que tiene Lirio De grandeza Están Convencidas De tener Un talento Extraordinario Por encima De todo El mundo La palabra De Dios Dice No tome Mayor Concepto De ti Mismo Que el Que debe De tener Ni tampoco Tenga Menos Del que Debe De tener No podemos Exagerar Las cosas Porque eso Nos aleja De operar En la unción Real Aleluya En la unción Del Espíritu Santo De Dios Entonces Voy a seguir Con el texto Y para no Cansarle Ya voy a Terminar Entonces Saúl Dice Yo consentí La voz Del pueblo Es decir Que yo me dejé Presionar De la gente Y yo hice Lo que la gente Dijo Que yo tenía Que hacer Sigo paro He quebrantado El mandamiento De Jehová Y tus palabras Porque temía Al pueblo Y consentí La voz De ellos Por eso Hay tantas Iglesias Americanas Que tienen Que dejar Que ocurran Lo que la gente Quiere Porque el líder Tiene miedo De perder Los colaboradores Las ofrendas Y las grandes Donaciones Prefieren Perder La presencia De Dios Y no perder La presencia De quienes Dan dinero El pecado No puede ser Reprendido Hoy en día Desde el púlpito Porque reprender El pecado Significa Que nos quedaremos Sin los fondos Y sin ayuda Tal vez Hasta de Un gobierno La pregunta Mía Que haría Jesús aquí No Dejemos a Jesús El más grande Pablo No, no Pablo No, Juan El Bautista Se imaginan A Juan El Bautista Dando Una conferencia En las redes Sociales Diciéndole A Herodes A Herodes Fuera Diana La mujer Que tiene No es tuya Es el mensaje Que no se puede dar Porque un mensaje Que no trae Éxito En el público El que predica Contra lo malo Ya no debe De ser aplaudido Hay que predicar Lo que la gente Le agrada Para tenerlo La y que a mi Me agradan La pregunta Le agrada A Dios Lo like Que tu estas teniendo Predicando Lo que tu quieres Y no lo que el te manda Sigo paro O lo que sea Yo me desgarro Mi corazón Porque yo he hablado Con personas Y le he dado consejo Una y otra vez Pero no lo toman A nadie le importa Casi La verdad A nadie le importa Ser honesto Delante de Dios Casi A nadie le importa Hablar lo que Dios Hizo No lo que Dios No hizo A nadie le importa Casi Casi pocos predicadores Quieren ser honestos En el altar Quieren ser Personas Que no son reales Que tienen Mácaras espirituales A nadie le importa Que tu le digas Mira Dios te esta mirando Personas Personas A quien tu le aconsejas Le dicen No digas Que Dios dijo Porque tu sabes Que tu inventaste eso Da la vuelta Y siguen diciendo Dios dijo Entonces Llegó el momento En que este pastor No se va a concentrar En ellos Me voy a concentrar En ser una voz No un eco Dios no te llamó A ser un eco Dios te llamó A ser una voz El eco El eco Repite lo que la voz Dice Y lo que estamos viviendo Una generación En muchos lugares Que son eco Repiten lo mismo Si Lidia y José Hacen Un en vivo Mirándose de frente Todo el mundo Va a ser el en vivo Mirándose de frente Donde esta La originalidad Sabe porque La gente Son eco Porque no tienen Contacto con Dios Sabe porque La gente imita Porque no tiene Contacto con Dios El Espíritu Santo Diseño cada estrella Cada luna Cada sol Cada cosa Cada flor Todo El es creativo El no es repetitivo El es creativo Aleluya Si tuviéramos Comunión con Él Tuviéramos Cosas frescas Cuando tú Haces lo mismo Que hacen los demás Tú eres uno más La gente La gente que Trastorna la tierra Son gente Que hacen Cosas que nadie Está haciendo Y la gente Que hace Cosas que nadie Está haciendo Es porque Está buscando A Dios De forma Que nadie Lo está buscando Todos los sacerdotes Se me fue el tiempo Todos los sacerdotes Estaban con la misma Cosa En los tiempos De Juan El Bautista Lo mismo El incensario Todo lo mismo La misma ceremonia Hasta que llegue Este loco No se viste Como sacerdote No tiene ropa Sacerdotal Nada Nada No dice aquí Santidad Jehová No tiene La piedra preciosa Lo que dice Yo soy Yo soy una voz Yo no soy un eco Yo no soy Zacarías Yo no soy Elizabeth Yo soy la voz Que clama Y comenzó Un mensaje Que nadie daba Comenzó a hablar Cosas que nadie hablaba Nunca se escuchó Un mensaje Arrepentido Y convertido Porque el reino De los cielos Se está acercando Generación de víboras ¿Quién hablaba eso? Los sacerdotes No podían hablar eso Porque se le acortaba La donación Del gobierno Y de todo ¿Quién iba a reprender A Herodes Y decirle Mira tú tienes Una mujer Que no es la tuya ¿Quién lo iba a hacer? No si no le pasa Una buena ofrenda Hay que dejarlo tranquilo Alabado sea Dios Pero viene un tipo Que no tiene compromiso Con nadie Un tipo Que no depende De Herodes Ni depende De hombre Un tipo Que no le importa Si le cae bien A los sacerdotes Lo cae mal Y viene vestido Raro Y dice A mi me envió Dios Y yo soy Y yo soy una profecía De Isaías Cumplida Yo soy la voz Que prepara El camino Amado hermanos Me estoy hablando Desde mi corazón El tiempo Ha llegado En que tú Haga algo Tú tienes Que hacer algo Tú tienes Que ponerte A la disposición De Dios Dile a Dios Como Isaías Eme aquí Envíame a mí Yo sé que mi boca Está sucia Pero tú la vas a santificar Dilo Dilo Tú me envía a mí Todos quieren Hacer lo mismo Todos quieren hacer Lo que a otros Les funciona Pero lo que a mí Me funciona No me funciona Porque yo lo estoy haciendo Sino porque yo estoy Obedeciendo A una previa revelación Lo voy a dejar aquí Gloria a Dios Aleluya Aleluya Síndrome de grandeza El que tiene síndrome De grandeza Exagera las cosas Le encanta Vive de apariencia Pero voy aquí Ya me voy Me voy a mudar El mano Samuel lo reprende Lo corrige Pero él sigue Normal Soy yo Y yo caigo de rodillas Y le digo Samuel No te vayas Hasta que Jehová no te diga Si me perdona Buscara yo a Dios Y él entonces le dice Yo he pecado Pero te ruego Que me honres Delante de los ancianos De mi pueblo Y delante de Israel Y vuelva conmigo Para que adore a Jehová Tu Dios Voy a terminar Diciéndole dos cosas Que poca vergüenza Tiene Saúl El profeta Más santo Más ungido Le dice Que ha hecho Lo malo De Jehová Y en vez de decirle Ruega a Dios Ayuda A mi tirance De rodillas Proclamó Mi rompes Ni el vestido Se rompió Ni el vestido Se rompió Mira lo arrepentido Que estaba Josué Se rompió El vestido Este ni el vestido Se rompe Nada de eso Y le dice ¿Sabe qué? Olvídate de eso Que Jehová dice Honrame delante Del pueblo Es el espíritu De Saúl El que ya no Está Siendo ungido Por Dios Pero sigue siendo Reconocido Por hombre Saúl quiere Mantener La apariencia Que ya Dios Le quitó Y Saúl va a usar Cualquier mecanismo Para mantener Lo que ya no tiene Que triste Cuando tenemos Que recurrir A métodos Para aparentar Que tenemos La unción Que triste Es Tener que tirar Lágrimas Que no están saliendo De verdad Que triste Es exagerar Cosas pequeñas Como que el mundo Se está acabando La gente Con espíritu De Saúl Lo cual No hay ninguno Aquí Le encanta Y su única Motivación Es la honra Del pueblo Saúl dijo Honrame Delante del pueblo Aunque yo estoy Deshonrado Delante de Dios Sigo paro Lo segundo Que hace Saúl Es que le dice Ven conmigo Para que el pueblo Me vea contigo Que triste Es Que cuando alguien Pierde la comunión Con el Espíritu Santo Necesita estar Al lado De alguien Que la tiene Para que crean Que el también La tiene Que triste Me parta Un rayo Si el Espíritu Se aparta De mi Yo no me atrevería A subir al púlpito Jamás Ni saliera En vivo Ni hiciera Vivo Yo no Yo no lo hago Porque mi vida Es el Espíritu Santo Mi vida No es el púlpito Mi vida No es Este reconocimiento Mi vida No son los estadios Mi vida Es el Espíritu Santo De Dios Muerto Yo mejor Saúl dice Yo sé Que Dios Se apartó De mi Pero Tú ponte Al lado mío Para que la gente Piense Que Dios Sigue conmigo Que triste Cuando tienen Que invitar A alguien Para poder Llenar Sus iglesias Para que la gente Tenga que venir A tu iglesia Tiene que invitar Al profeta Samuel Lo va a dejar aquí Que pena Da esto Que la próxima vez Pastor Que en tu iglesia Haga un despertar Es porque Llegó un predicador Y tú ¿En qué está? Nadie Debe de tener Maunción Que yo en mi iglesia Ningún predicador No usted cree Que lo estoy diciendo Por arrogancia No Es que si Dios Me puso aquí Yo tengo que estar Ungido Ungido Por el Espíritu Santo Yo no puedo esperar Que venga un profeta Para yo escuchar Que dice Dios Porque si yo Solo escucho a Dios Cuando doy un congreso Entonces eso dice Lo muerto espiritual Que estoy Cuando Jesús dice Que el Espíritu Santo Me guiaría Todos los días De mi vida Hay que despertar A buscar a Dios Yo quiero ir A varios países Y en esos varios países La mayoría de la gente Hay que pagarles buses Para venir a la campaña Si no Si no no vienen Pero eso es con otra gente Yo no tengo problemas Si tengo el dinero De pagar buses A gente que necesita Que transporten Eso está bien Pero a gente Que va todos los días A su trabajo Y que camina una hora Para ir a trabajar Yo tengo que pagarte Un taxi Para que tú vengas A buscar a Dios No mi hermano No, no lo voy a hacer Alabado sea Dios Alabado sea Dios No necesito Estar al lado de Samuel Para que el pueblo Sepa que Dios Está conmigo Solo la gente Que no tiene a Dios Necesita estar cerca De alguien Que tiene a Dios Para que crean Que él tiene a Dios El que tiene a Dios No busca No busca El profeta Samuel Porque él Es el profeta Samuel Habrá alguien Que alaba a Dios Deje de esperar Que el ángel Mueva las aguas Tengo una nueva serie Que se llama El Dios Que vive dentro de mí Alguien no está aquí Todavía El Dios Que vive dentro de mí Según la Biblia Se llama El Espíritu Santo De Dios Mira mi hermano Que triste Que para poder hacer Incrementar los views Tiene que hablar mal De alguien Cuando ellos predican La palabra de Dios No lo oyen Cuando hablan mal De alguien Si lo oyen Eso te dice Que tú Estás seco Pero no lo ven Lo ven como una victoria Que victoria Es una derrota Que yo tengo Que tirarle Los trapitos Al sol A la gente Para que me puedan ver Todos los que te ven Están igual que tú Son chilmosos Igual que tú Ese grupo Que tú tienes Un chilmoso Igual que tú Aleluya La gente Que está detrás De Dios No tiene tiempo Para escuchar La gente Que está detrás De la gente De Dios La gente Que está detrás De Dios Se centra En Dios Es increíble Que hay que hablar Mal de alguien Para poder ser Para poder ser viral Mira habla Increíble Se han llamado Mira yo hablo mal De ti ahora Para hacerme virar Y tú hablas mal De mí también Que pena Tele Osma No se hizo virar Hablando mal De nadie William Bragan No se hizo virar Hablando mal De nadie Catherine En culma Oran Robert Gigi Avila No se hizo virar Hablando mal De nadie Se hicieron virar Predicando el evangelio Orando por lo necesitado Y Dios se glorificaba Amado Voy a terminar aquí Nunca Jamás Se amo Como Saúl Saúl revela Que realmente Nunca tuve Intención De tener Comunión con Dios Porque al final Le dice Estas vacas Es para que adoremos A Jehová Vamos para que adoremos A Jehová Tu Dios No era el mío El Dios de él Era el pueblo El Dios de él Era la fama Era el trono Era los beneficios Que le daba El ser rey Ese era su Dios Que pena Y sé que me están Mirando los apóstoles Porque nos dan Un seguimiento Y los profetas también Dan un seguimiento Que yo lo bendigo Porque sé que Dios Lo está corrigiendo Que pena que tú Tenga Que recurrir a métodos Para fingir Cosas que tú no tienes Cuando simplemente Tranca tu puerta Enciérrate con tu padre Que ve en los secretos Y tu padre Que ve Y que está en los secretos Él es Quien te va a recompensar En el público Nada de lo que yo tengo Vino por el favor De ningún hombre Nada Ni bicicleta Nada Ni porque alguien Hablo bien de mí No Todo lo que ha venido Es simplemente Por la gracia Del Espíritu Santo Cuando tu corazón Está en agradar A Dios Él podrá confiar En ti Misiones Y propósito Que no se la va a confiar A nadie Yo le dije Al Espíritu Santo Estas palabras Y yo no sé Ni cómo se la dije Por qué se la dije Pero sentí Que se la tenía Que decir Eso fue el sábado Después que terminó El congreso Yo no podía dormir Yo sentía Que él me estaba llamando Yo sentía algo Y yo me fui al baby Y me quedé allí solo Y yo hice una oración Corta De cuatro minutos Menos Y luego me acosté Yo le dije Mira Espíritu Santo Yo te pido perdón Me he desenfocado De mi desarrollo De comunión contigo Pero Espíritu Santo Yo te quiero Mira Dinero Fama Esto Lo otro Yo me di cuenta Que eso es Nada No hay Cien mil dólares Cien millones de dólares No pueden comprar Un minuto De tiempo Un minuto Un minuto Yo le dije Señor Eso fue antes Para que yo quiero Carro bueno Con cuerpo malo Por eso la gente Cae en pecado Y peca deliberadamente Se casa aquí Se casa Se casa Se casa Se casa Ninguna mujer Sirve Para él no Para él ninguna sirve Cambiar de esposa Como que Están cambiando Sus zapatos ¿Por qué? Porque ya no tienen Comunión Con el Espíritu Santo Y tratan de satisfacer Su vacío Con otras cosas Con lo que acabo De decir Perdí ciertas Invitaciones Pero no voy a Perder al Espíritu Santo Y termino Diciéndole esto Yo le dije Señor Ese salmo Me golpeó Sacrificio Y holocausto Tú no es lo que tú quieres Porque yo Te lo doy Pero evito Que el hacer Tu voluntad Porque Lo que te atrae Es un Corazón Quebrantado Dice el salmo Un espíritu Quebrado Es lo que tú Recibes Israel Le traía Vaca Vaca bonita Mira Jehová Y después Se iban a pecar Y Dios dijo Tírele la vaca encima Estoy harto De sus vacas Y su sacrificio Para mí Es como Sacrificio De cerdos Porque me dan Una vaca Pero oprimen Al pobre Golpean aquí Engañan allá Entonces yo le dije Estas palabras Y espero Que estas palabras Se le queden En el corazón Yo le dije Espíritu Santo Mira Yo sé que dinero Tú no Tú no quieres Que yo te dé Porque yo te lo daría Todo Y yo le dije Esta palabra Muy sencilla Espíritu Santo Pídenme lo que quiera Mándame a donde quiera Quítame lo que quiera Haz lo que quiera Pero yo quiero Conocerte a ti Esperamos que este mensaje Haya bendecido tu vida Puedes enviar tu petición De oración O tu donación A nuestro ministerio Impacto de Gloria A la dirección Que aparece en pantalla Para más información Acerca de nuestro ministerio Visita nuestra página web www.juancarlosjarrigan.com Subtitulado por Jnkoil Gracias.